Hola que tal, sean bienvenidos a Cricks94 Hoy nos toca criticar a la pelicula Halloween 4 The Revenge of the Michael O en español Halloween 4 El Regreso de Michael Myers Pues tenia pensado subir este video como para el 31 pero me acorde que tenia otros planes porque voy a subir un especial Pues ya lo veran, ya lo van a ver, pero no esperense hacer el 31 porque hay un especial super especial Bueno y me entendieron, bueno en fin, vamos a lo que nos importa Alerta de spoiler Esta pelicula pues esta si ya es directamente de la saga de Michael Myers porque Después de la decepción entre comillas que nos trajo Halloween 3 pues Ya no sabia que nos iba a esperar con esta Mas a mi porque yo soy algo fanatico de esta saga de peliculas de Halloween Asi que pues, bueno Esta pelicula pues presenta que Michael Myers sigue vivo otra vez Y pues ira buscando a Laurie para matarla toda vez Ya que resulta que el tiene como una maldicion Para evitar asi que evite ir a la muerte o algo asi Pues tengo que decir que la trama pues no estuvo tan mal Bueno Si La sobreexplotacion de esta saga es mas que evidente Osea cada vez se empiezan a perderle mas las Tramas a cada secuela Porque osea Una cada vez va mas en decadencia por asi decirlo Pero aqui era como lo medio Osea la trama no estuvo tan mal Porque he visto tramas peores en las otras sagas y en estas secuelas Pero tengo que decir que no estuvo tan decepcionante como yo esperaba Si, tengo que decir que a veces se salta partes de esta pelicula que no llevan a nada Momentos algo No se Lo siento muy apresurados o que no se sienten fuera de camara o algo por el estilo Pero la verdad es que estuvo bastante bien La verdad no estuvo si tan decepcionante por asi decirlo Los personajes pues no tengo mucho que decir Solo llegan algunos, se mueren Laurie y Michael Myers pues son los principales No tengo mucho que decir sobre ellos El unico efecto malo Bueno la unico cosa mala que le encontre a esta pelicula Es que Ay dios Hay muertes que son decepcionantes Viendo la pésima Las pésimas actuaciones de cuando mueren En la primera pues No se que mas esperar sobre esto Y pues Eso seria todo Bien En conclusión Halloween 4 Es una secuela Que directamente si va con la saga Pero Esta queda más del montón de la trilogía Y ahora saga de Michael Myers Ya que este año de hecho se estrenó la nueva de Halloween Kills Para ver la critica de tal vez entre comillas Porque tengo muchas atrasadas Y pues Si eres fanático de estas secuelas Pues Si te la recomiendo mucho Si es que te quiere desconectar un rato Sobre ver sagas así Mi calificación para Halloween 4 Es un 5 de 10 Bastante entretenida Bueno Sugerida para los que le gusta El terror y la comedia Eso ha sido todo por hoy Nos veremos Hasta la próxima